¡Mami! ¡Hola! ¿Cómo están? Aquí estoy. ¿Sabes que la gente nos está pidiendo por el canal de YouTube? Que digamos, delante de todo el mundo, que es lo que tú menos resistes de mí y lo que yo menos resisto de ti, lo que me gusta de ti, lo que te gusta de mí, por qué te enamoraste de mí, o si es que estás enamorado de mí, y viceversa. Tenemos que decirle la verdad a la gente, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, les voy a contar la verdad. Nick no me prestaba atención nunca en el liceo. ¡Nunca! Yo era la niña dulce, aunque no lo crean. Era la muchachita que se portaba bien. Sí, señor. Mi mamá no me dejaba ir para ninguna parte. Y a este le gustaban las altotas. No es mi caso. Le gustaban... Había una... Lo voy a decir con nombre y apellido. Había una muchacha llamada La China. La China era espectacular. Mira, mira esa cara. Nick, ¿por qué no te gustaba yo? Si yo era una chiquita, como una casa de Inavi. Chiquita, pero cumplidora. ¿Por qué no te gustaba yo, Nick? Que te parecía dulce, dime la verdad. Dulce, dulce. Pero, o sea, yo quería que tú me dieras un beso y tal, y que me invitaras a salir cuando estaba en el colegio. Cuando estábamos en cuarto y quinto año. Niño, es verdad. Porque nunca me prestaste atención. Yo lo sé. Siempre yo tenía como Nick, Nick, Nick. Pero Nick salía con las altotas, no conmigo. Dile la verdad a la gente. Llegó el momento. Llegó el momento de la verdad. Él siempre es así. En serio. O sea, no vayas a pensar que yo hablo porque él nunca habla. No, habla tú. Y habla por mí. Pero diles la verdad, que era lo que pasaba en el colegio Las Acacias. Hay que llevar a la parada para hablar con ella. Dime, por favor, que era lo que pasaba en el colegio Las Acacias, que no me mirabas a mí sino a las altotas. No, eso no es así. Es verdad. Dile la verdad. No es así. Pero el problema era, yo creo que la culpa la tiene mi mamá. Mi mamá me tenía sometida. Nunca me dejaba salir para ningún lado. O sea, yo era así como la tacita de plata de la casa. Y resulta que, bueno, tiempo más tarde. ¿A qué edad que fuimos para el autocine? Saliendo de bachillerato. Saliendo de bachillerato fue. Yo tenía, yo salí chiquita. Me dice, cuida con la pernita de Amalia Victoria. Y aquí estamos con todas las niñitas. Mira, aquí están las dos muñecas de nuestra vida. Volteala para acá, que estamos haciendo fotos. Amalia Victoria, mamá. Y para más ñapa, la chama, me sale igualita que el papá. Y dice, papá, papá todo el día. Me molesta eso. Me molesta. Me molesta. Ni confiésate a la gente, ¿qué fue lo que te enamoró de mí? Mamá. Sus ojos. Mamá. Sus sentimientos. Ay, pero agarra aquí, chico. Su faja. Se enamoró a mi faja. Su faja. Habla pues con la gente. Voy a hablar, pero si es la que hablan de YouTube. Pero habla, que yo quiero que tú le cuentes a la gente algo, porque la gente me pide que hables tú, Nick. Qué raro que me dejes hablar. No, la gente sí es mala gente, vale. Nick Santiago Hernández Ovalle. Cuéntame. Cuéntale a la gente por qué tú preferías, claro, es que hacían unas salidas a la playa. Y entonces, a mí nunca me dejaban ir para la playa, y esta se iba para la playa. Claro que te dejaban ir para la playa, eso eres mentiroso. No tenía edad. Chacho, loco. Si te dejaban ir para todas partes, porque los varones siempre los dejan ir para todas partes. Ahora tu hija va a querer salir chiquita también. A los 38. ¿A los 38? Amayla Victoria, cejo. Y yo, a los 35. Mira, Bárbara Camila, tú no puedes casarte sino a los 35. Y no vas a casar a los 25. Ay, Dios mío, por Dios. Diez años menos. Nick, volvamos al tema que nos acoge. Ay, Dios mío, por Dios. Nick Santiago, entonces llega el momento en el que decidimos y nos reencontramos. Cuidado ahora. Cuidado con los piecitos. Nos reencontramos por el Facebook, porque nuestra relación se la vemos al Facebook. El reencuentro. El reencuentro. El reencuentro de los hermanos. Porque había una página, cuida con la piernita, mami. Y es que Amayla Victoria quiere pararse, no quiere gatear. Había una en Facebook de Las Acacias, el colegio de Las Acacias. Y este en privado. ¿Tú fuiste que me saludo primero? Hola, ¿cómo estás? Eso, chico. Hola. 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 Oye, de verdad que la gente me preocupa porque la gente dice no lo dejas hablar. No, no me dejas, señora. Usted es mentiroso. Amayla Victoria. Mamá. Me lo merezco. Mamá. 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 Te estoy llamando mamá. No se puede ser. Bárbara Camila, gracias por decirme mamá desde que estaba chiquita. Mamá. Amayla Victoria. Mamá. Mamá. Faja. Di faja. Faja. Mi amor, esta es hija de su padre. Mira. Mira cuando quiera. Mira. Estoy lista. Estoy lista. Estamos en una sesión de fotos con nuestros bellos y maravillosos Caris y Erwin que están detrás de las luces. Pardo Galicia. No los veo. No los veo. Las mejores fotos, los mejores videos de esta ciudad. Bueno, anyway, no lo veo. Vamos a empezar con una sesión de fotos familiares con esta muchachita que muy pronto verán por ahí. Bárbara Camila, gracias. Di mamá. Mamá. Di faja. Amayla Victoria. Di faja. Mamá. Papá, papá, papá. No. No diga papá, 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 papá. Pero bueno, vamos a empezar una sesión de fotos que muy pronto van a ver por ahí. Los dejo y en unos minutos vamos a continuar con confesiones de Nick. Pero Nick, tienes que decirle a la gente toda la verdad. ¿Qué te enamora de mí? ¿Verdad que soy una mujer tranquila, pacífica? Bella. Intensa, no, ¿verdad? Yo no soy intensa, Nick. Y vida. No, yo no soy diva. No. Amayla Victoria, me está aquí. Amayla Victoria, tu papá me está calumniando. Tenme aquí para... Tenme aquí un momentico, no vayas a tapar el lente. Amayla Victoria, ven acá. Vamos a hablar con la gente. Ya va, que yo quiero que... Ponla aquí de enfrente que así la luz la quema, ven. Amayla Victoria. Están esperando por ustedes. No, ya casi nos vamos a ir. Di la verdad. ¿Verdad que tu papá habla más que yo? Mentira. No. Dice. Ay, qué fuerte. Ahí está la prueba. Señores. 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 Esto continuará. Se los prometo. Las hijas son de su padre. Y Nick, menos mal que tu mamá flor me cae bien, ¿oíste? Porque tengo mucho que preguntarte. Te voy a entrevistar. Señores, escriban. Díganme que quieren que le pregunte a Nick Santiago. Vamos a comerciarle. ¿Qué? Caro y su faja continuará. Caro y su faja continuará. Amayla Victoria. Mamá. Adiós. Faja. Cosas que le pasan a la venenosa. Mamá.